Vamos a ver, Reiter, al todero, adjudica a Cindy Cordero, todo lo que le haga, vamos a ver, respira, está pidiendo puertas, sale ese toro, hacia el frente, y corto, no puedo dejarlo, y corto, no puedo dejarlo, y corto, no puedo dejarlo, ojo abajo, métale, hálelo para allá, está listo, Nelson Busto está pidiendo puertas, sale, se abone un ramo, en redondera, en redondera, en redondera, en redondera, en redondera, en redondera, cambio, cambio, se queda un poquito, trata de dejarlo, en redondera, en redondera, en redondera, en redondera, y se fue, linda, linda la pulsión de este muchacho, Nelson Bustos de la Murilla, y es excelente toro que lo presenta Hacienda Santa Rita, vamos a ver, entonces, está pidiendo puertas, sale ese toro, arriba, mantilla, arriba, mantillando, cambio, 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 viene, rellendo, y se fue, que manera, de reventar ese toro, ángelmente, peleando, duro, duro de las escuelas, Terracel, Terracel, toda la tecnología celular, si el teléfono celular, que están buscando, está en Terracel, en la medida celular, ahora que tiene su línea celular, y no tiene el teléfono, bueno, vaya Terracel, toda la tecnología celular, ahí le tenemos un teléfono, que están buscando, con lo más cura, la tecnología celular, y sinergia, la rica flota, al gerente del banco, de Costa Rica, donde no nos sale, y todos, y no nos salen, al más el toro, arriba, mantilla, mantilla, cambiando, cambiando, en redondera, viene el juego, arriba, mantilla, Campeando, al frente, partidando, partidando, sigue el juego, no quiere buscar, ahí está, se nos da más, queda. Lindo juego de este toro, emocional de Hacienda Santalita. Todo el juego que da este toro.